presentamos el editorial hoy titulado sentencia fatal durante la entrega del centro de diagnósticos y atención primaria en jaina que encabezó el presidente luis abinader el padre félix encarnación párroco de la iglesia episcopal san marcos le exhortó al mandatario a hacer algo con la delincuencia encarnación señaló que república dominicana debe haber un control real de los actos criminales para que se pueda volver a tener las puertas abiertas donde los vecinos se pasen comida y compartían café el presidente respondió a las declaraciones del párroco expresando que se encuentra trabajando en el tema de la criminalidad a nivel nacional lo dije hace unos meses que podía empeorar la delincuencia antes de mejorar porque hay muchos sectores que se están afectando que han tenido durante mucho tiempo una especie de mafia entre los que se encargan de la seguridad y también entre la delincuencia y es lo que estamos tratando de romper nosotros refiriéndose a la reforma policial la sentencia del cura es preocupante porque pone en juego incluso la seguridad del presidente cuando dijo que no hay ni un metro del país que esté libre de los delincuentes nosotros aprovechamos para decirle al mandatario que debemos mirarnos en el espejo haitiano donde la delincuencia que nunca pudo controlar terminó matando al presidente y cuando los subalternos no respetan a su jefe inmediato debe ser para preocuparse ojalá que aquí no lleguemos a esos extremos hasta el próximo comentario